Sabiha estaba en la casa de Baran. Dylan y Baran estaban preparando sopa para Sabiha. Dylan le dijo a Baran, te estoy agradecido por lo que has hecho. Baran, por otro lado, se sentía incómodo con que Sabiha estuviera en casa. Sabiha dijo, después de todos estos años volvía a alterar el orden. Zeehan entró en la casa de Sabiha para obtener información sobre ella. La persona que conozca a Zeehan lo tendrá. El amor de Javin y Zeehan puede comenzar. Baran le dijo a Dylan, Sabiha no es una persona digna de confianza. Dylan le dijo a Sabiba, viví sin madre todos estos años, de ahora en adelante también viviré. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.